Muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto tenerles este domingo 30 de julio en nuestro tiempo devocional de parte de la iglesia bíblica Torrefuerte, palabras de esperanza. Gracias por acompañarnos hoy, gracias porque toman el tiempo para acompañarnos. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una idea, vamos a estar tratando el asunto de los mandamientos. Nosotros hemos estado el domingo pasado y en esa semana reflexionando un poquito acerca de la importancia de los mandamientos de Dios, aquellos mandamientos que encontramos escritos en el Antiguo Testamento y que han dado lugar a que pues se discuta mucho el tema de que si se deben de guardar, si no se deben de guardar. Creo que ese tema ya se ha contestado ampliamente en estos devocionales, pero yo quisiera el día de hoy enfocarnos en un área muy particular de esto y que es básicamente la relación que Cristo mantenía con la ley. Bueno, permítanme compartirles con ustedes entonces esta idea y la vamos a tomar precisamente del pasaje de Mateo capítulo 5, los versículos del 17 al 20, si me permiten voy a leérselos. En este pasaje Mateo escribe que el Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, como ustedes pueden observar, este es el texto que nos corresponde el día de hoy reflexionar. Entonces, si me permiten, quisiera señalar algunas ideas particulares del texto. Creo que todos nosotros en alguna ocasión nos hemos hecho la pregunta de esta manera. ¿Qué tan bueno tengo que ser yo para tener una buena relación con Dios? O de otra manera podríamos decir, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo le hago para estar bien con Dios? ¿Qué debo de hacer para que Él esté satisfecho con las cosas que yo hago? Como ustedes pueden observar, estamos hablando aquí de dos situaciones, de una excepción muy interesante, ¿no? Una, lo que nosotros somos capaces de hacer, lo que nosotros somos como personas. Y otra, lo que Dios es como persona. Cuando analizamos estas diferencias vamos a encontrarnos, ¿no? Obviamente que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es santo. Y entonces nos vemos a nosotros con todas nuestras fallas, con todas nuestras debilidades. Y decimos, ¿podemos en un momento dado ser capaces de satisfacer a Dios en su perfección? Cuando nosotros somos imperfectos, pues esto da lugar precisamente, o esta discusión entra precisamente, en el tema de hoy, ¿no? Este, hay personas que dicen que la única manera de que nosotros podamos satisfacer a Dios, pues sería guardando sus mandamientos. Obviamente, el área contraria a esta idea es de aquellos que señalan que, pues es imposible guardar los mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los mandamientos fueron dados por un Dios perfecto y nosotros somos imperfectos. Entonces, ¿cómo podemos resolucionar esta situación? La verdad es que, repito, ¿no? Cuando Cristo vino a este mundo, Él dejó muy claro esto. Yo he venido para cumplir, no para abrogar. Abrogar significa acabar con, ¿verdad? Este, Cristo no venía a dar por terminado, determinada la ley. Él venía para cumplirla. Ahora, ¿qué significa este, este, esta palabra, no? ¿Qué significa cumplir? Estaba yo buscando algunas definiciones de esta palabra Y me encontré con que en algunos, algunos comentaristas, algunos estudiosos señalan que la palabra cumplir simplemente significa eso, ¿no? Llevar a cabo. O sea, cuando se nos dice, por favor, te vas a levantar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Significa que, ¿qué? A las 8 de la mañana yo tengo que estar en pie. O si me dicen que tengo que barrer la puerta de mi casa, eso significa que ese día yo lo tengo que barrer. O sea, cumplir significa obedecer. Lo curioso es que Cristo hizo una relación aquí que me llamó mucho la atención. Cuando Él dijo que venía a cumplir o a realizar, Él vino a cumplir dos cosas. Él vino a cumplir la ley y también vino a cumplir los profetas. Los profetas, como nosotros sabemos, ¿verdad? Fueron personajes que hablaron la palabra de Dios y que dijeron qué es lo que Dios esperaba. Lo curioso que observamos aquí es que, por un lado, tenemos un sistema legal dado en la ley moisaica. O sea, tenemos los mandamientos que Moisés nos dio, los 10 mandamientos y toda la ley civil y religiosa que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero también observamos aquí que hay ley o hay mandamientos que los profetas dejaron al pueblo. Hay mandamientos que los profetas requirieron de la gente. Y no solamente mandamientos, sino que los profetas también señalaron cosas que tenían que suceder con el pueblo. Y Cristo, cuando vino, Él tomó estos dos elementos y los cumplió. Él cumplió lo que se decían, lo que se dijo en la ley que se tenía que hacer, pero también cumplió lo que los profetas decían que se tenía que hacer. Entonces, lo que empezamos aquí a darnos cuenta es que cuando nosotros entramos a la pregunta qué tenemos que hacer, automáticamente al ver esto, estamos recalando en lo que podríamos llamar nosotros la obediencia. ¿Qué tan obedientes debemos de ser? Aquí, al final del texto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo dio una sentencia tremenda. Él dijo que si no tenemos una justicia mayor a la de los fariseos y de los escribas, pues entonces, dice Él, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Qué curioso, ¿no? Tener una justicia mayor a la de los escribas y los fariseos. Ahora, ¿qué tiene o qué nos enseña esto? Bueno, cuando vemos la justicia de los escribas y los fariseos, y lo vemos en la Biblia, nos encontramos con que esta era una justicia externa, ¿sí? Es decir, se cumplían las cosas, pues porque se tienen que cumplir, ¿sí? Si la ley decía que tenía uno que descansar, pues tenía que descansar, no había más. Si uno tenía que hacer un sacrificio, lo tenía que hacer, no había más. O sea, se cumplían las cosas porque se cumplían, no hay otro, no hay un mayor discusión, ¿no? Era una justicia que incluso podríamos nosotros llamar mecánica, ¿sí? Si yo hago esto, voy a recibir esto, ¿sí? Dos más dos son cuatro, no lo vamos a poder cambiar. Muy mecánico, ¿verdad? Pero también era un tipo de justicia exhibicionista, ¿no? Pero era una justicia que buscaba la admiración de la gente. Vemos casos, ¿verdad?, en la experiencia del Señor Jesucristo, que él batalló con este concepto, ¿no? Decía a fariseos, ¿no?, que se ponen sus ropas largas y hacen largas oraciones, ¿verdad?, para que la gente los vea. Ese era el tipo de justicia. Ahora, ellos lo hacían tomando la ley y practicando los mandamientos que la ley decían. Eso es lo que era la justicia farisaica. Permíteme darles algunos ejemplos de cómo manejaban esto, ¿no? Por ejemplo, si la ley decía que el sábado era el día de reposo, entonces ellos decían, el sábado no tenemos que hacer nada. El día de reposo no voy a cocinar, ¿sí? Entonces, cocino el viernes, ¿sí? Y si se me olvidó cocinar el viernes, pues no comemos nada, ¿verdad?, hasta el lunes, hasta el domingo, perdón. Entonces, este, ellos guardaban de manera muy rígida estos mandamientos. Si el sábado era el día de descanso, pues ellos no comerciaban, no vendían, no compraban nada, aunque lo estuvieran necesitando, ¿no? Observamos, por ejemplo, en casos que el Señor Jesucristo sanó a un enfermo, Entonces, ellos consideraron que por haber sanado a un enfermo en día sábado, Cristo estaba violando la ley porque estaba trabajando en el día sábado, ¿no? Si el día sábado era el de reposo, pues ellos marcaban qué tanto podían caminar, lo vimos en el sermón el domingo pasado, ¿no? Incluso si mi gallina ponía el día sábado esos huevos, no se podían comer porque la gallina había trabajado poniendo esos huevos el día sábado. Entonces, observan ustedes que la ley, como la manejaban los escribas y los fariseos, pues era una ley de obediencia, así, muy estricta. ¿Qué fue lo que Cristo nos vino a enseñar? Bueno, en primer lugar nos vino a enseñar esta obediencia a los mandamientos, ¿no? Cristo no vino a cancelar la ley, Él vino a obedecerla. No vino a traernos otra ley diferente, ¿sí? No vino a decir, esta ley ya no sirve, aquí viene otra ley. Incluso ha habido discusión si lo que Cristo hizo era obedecer la ley o traer un nuevo sistema legal, ¿no? Cristo obedeció la ley. Vino a enseñarnos que en la ley de Dios, en cada mandamiento, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada mandamiento lleva implícito parte del carácter de Dios, de su justicia, de su bondad, de su santidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios dice, no matarás, Él lo está diciendo que automáticamente yo no debo matar ni una mosca. Él está diciendo que hay un respeto por la vida. O sea, hay un principio adentro de cada mandamiento. En este caso, el respeto a la vida, ¿no? A veces yo me he preguntado, bueno, ¿cuánto vale una vida humana? Es difícil, si nosotros empezamos a decir, nos vale 50, 100 pesos, ¿no? Aún del peor de los malhechores. ¿Cuánto vale esa vida? Bueno, esa vida solamente tiene un valor. Que es la vida misma. Si nosotros vamos a obedecer, tenemos que entender que hay un principio de respeto en ese mandamiento. Lo mismo pasa con el no robarás. Si nosotros decimos, si tenemos el mandamiento de no robar, eso significa que yo debo de respetar la propiedad de otra persona. Entonces, el respeto también está allí. El honrar a las otras personas también está en ese mandamiento. Para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Esto requiere, entonces, de una actitud propia de nosotros. Es como si nosotros, en alguna ocasión, bueno, quizá nos haya pasado, ¿no? De que le damos una orden a nuestro hijo o a nuestra hija. Puede ser que el niño ya esté corriendo y haciendo mucho escándalo y en el momento nos le decimos, por favor, te sientas y estás tranquilo. No, pero yo quiero seguir jugando, yo quiero seguir brincando. Te sientas porque te sientas. No, pero es que yo quiero. Te sientas. ¿Sí? ¿Qué hace el niño cuando le damos esa orden? Pues cruza los brazos, se enoja, ¿verdad? Se pone en la silla y se sienta. Es como si nos estuviera diciendo, está bien, me siento, pero por adentro estoy parado y sigo gritando. No sé si hemos nosotros, en una ocasión, practicado la obediencia de esa manera, ¿no? Es una obediencia forzosa, sin entender que hay un principio o un valor atrás de esto. Como cuando nos dicen, tienes que tomarte la medicina y el doctor nos manda tantas cápsulas cada ocho horas. ¿Qué es lo que el doctor nos está diciendo? ¿Qué tenemos que comprar, qué tenemos que gastar, qué tenemos que tomar? No, el doctor nos está diciendo, tu salud me importa. Y si te mando medicamento, es para que tu salud esté bien. O sea, hay un principio y un espíritu dentro de cada mandamiento. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Cuando Él vino y cumplió, obedeció la ley, Él consideró precisamente todo el espíritu de la ley. Cada mandamiento, cada profecía, tiene un principio, un principio espiritual que debe de obedecerse y que debe de seguirse. Esto, queridos hermanos, solamente se puede hacer bajo una premisa. Y es la que quiero dejarles y la que Cristo nos dejó. ¿Cuál es esta premisa? Que para poder obedecer a Dios, se requiere tener fe en lo que Dios dice. O sea, en ese espíritu que Él está revelando a través de cada uno de sus mandamientos. Cuando Dios nos pide que le obedezcamos, no quiere una obediencia ciegas. Está bien, te voy a obedecer porque tú lo dices. No, Él quiere que entendamos que en ese mandamiento hay un valor intrínseco, un valor espiritual, un valor único que Dios quiere revelar. Puede ser su amor, puede ser su justicia, puede ser su bondad. Y en cada mandamiento nosotros tenemos que acercarnos a Él pensando precisamente en ese valor. El autor, el epístolo a los hebreos, precisamente escribió hablando de este valor y nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo puedo obedecer los mandamientos por obedecerlos, pero lo que Dios quiere es que nosotros pongamos nuestra fe en Él. El apóstol Pablo escribió también diciéndonos que la ley fue como un hallo, o sea, como una nana, para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley revela todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y eso que Dios es y que Dios quiere, Cristo lo toma y lo hace realidad. Y nosotros lo podemos obtener cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Así que observen ustedes cómo la ley, cuando Cristo la practicó, la practicó para llevarnos a entender a Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y en cada uno de esos mandamientos, Él manifiesta precisamente ese amor, esa justicia, esa bondad. Él revela todo lo que es su personalidad. Y por eso nosotros, como hijos suyos, estamos también como Cristo, obedeciendo, cumpliendo lo que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, yo les dejo este pensamiento, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que Cristo nos enseñó con respecto a la ley? Pues Él nos enseñó a ser obedientes. Pero obedientes no de cajón. Obedientes no por obligación, sino obedientes por gratitud. Obedientes con fe a lo que Él nos ha dicho. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, en la actitud de Cristo. Entonces, cuando nos contopemos nosotros con algún mandamiento dentro de la Escritura, dentro de la Biblia, pensemos, ¿qué es lo que Dios me está mostrando de sí en ese mandamiento? ¿Que me ama? ¿Que me respeta? ¿Que me quiere? ¿Que quiere lo mejor para mí? ¿Que quiere lo mejor para las personas que me rodean? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Que yo respete? ¿Que yo honre? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué me revela de Él? Y de esta manera, entonces, obedezcamos a su palabra. Hermanos, les dejo entonces ese mandamiento. ¿Qué es lo que Cristo, cuál es la relación que Cristo tuvo con la ley? Pues fue esa relación de obediencia, de obediencia genuina, sincera y de fe. Así que nosotros sigamos su mismo ejemplo. Pues gracias por acompañarnos este día, en este tiempo de reflexión. Mi hermana Sara, mi hermana Blanca, gracias por acompañarnos. Bueno, Sarita también, Sara Salazar, ¿verdad? Te vi por acá. Bueno, Eva Salazar, perdón. Hermana Lidia. Bueno, aquí tenemos varios que nos están acompañando. Ruth Martínez, Leopatíño, ¿verdad? Son poquitos los que estamos ahora, pero a ustedes que van a ver este devocional más adelante, cuando tengan tiempo, recuerden entonces esas palabras, ¿no? Cristo nos enseña a obedecer y a tener una obediencia genuina, sincera, de gratitud a Dios en todo cuanto nosotros hacemos. Pues que pasen ustedes un bonito domingo el día de hoy. Y pues ya mañana es el último día del mes de julio y empezamos ya con agosto. Nos veremos, si Dios permite, dentro de unos 15 días. No se olviden, entonces, si podemos vernos y saludarnos en Torre, pues ahí nos veremos. Que pasen ustedes un bonito domingo. Que Dios los guarde y los bendiga.